hola muy buenas a toda la gente que tal como estáis bienvenidos al de un directo hoy seguimos con un razonable 4 remake la gente que hoy llegamos a la isla lo dejamos justo cuando nos tocaba la parte de la isla capítulo 13 2 capítulo y vamos a intentar hacer 13 y 14 de este inicio de la isla y ya mañana si subía final quitar finiquitamos ya la historia así que venga maldillo y vamos a esta nueva parte de la parte final ya de la historia así que nada capítulo 13 hago una regresada apareciendo de la nada aunque león aún cuestiones con venta es a la suave y bueno e ida es aliada o no veremos a ver llegamos a la parte final gente la isla de los enemigos si quieres decirme algo tengo una pregunta pero no creo que sea sincera racoon city tras el incidente el mundo cambió intenta salvar a uno y mueren cientos yo también cambié tú león s kennedy león s kennedy no has cambiado solo lo crees mi pregunta es me has cambiado e ida o intenta susanio otra vez tú que crees ya estamos hemos llegado a los destinos relájate guaperas nos vemos bueno a todos siempre igual claro bueno aquí está la isla capítulo 13 y si me cojo la ancha y me voy y los dejo aquí a todos y a todos por culo rescatarle madre mía que brinda esto ¿no? se va a liar muy hijo aquí a ver aquí por ejemplo así ahí está ahí está porque esto está muy bien protegido menudo avispero mejor que tenga cuidado torretas mal parado para que barriles y esto ah focos debería evitarlos o romperlos ¿no? bueno pues al lío a ver el mapilla ok muelle bueno aquí cosilla primero vamos adentrándose aquí en la cueva ¿no? por si ahora de recursos dos ah vale creo que la puedo descacharrando ahí el puto nero voy a intentar hablar con él aquí hay cositis no puedo leerlo a ver si me puedo acercar más no tengo mucho dinero si quiero hacer algo por aquí pronto deben de salirme las nuevas bueno las últimas armas que di ah vale sí epitafio de la cueva erosionada expulsos por la milicia limpia altiado del exilio marchita la hierba bueno aquí hay un poema ¿no? gestor sadler ah del propio sadler hombre archivo obtenido curioso vale vale bien no balas de todos si más o menos no balas de todos perfecto tengo artículos nuevos bienvenido me han entrado productos aquí está esto es lo que yo quería la killer 7 la killer 7 pero claro para pillar la killer 7 que es el mejor pistón habría que vender la la broken butterfly que me da 21.000 me voy a esperar me voy a esperar a cuando tenga el dinerillo me voy a dejar esa arma en verdad y me tengo que reparar esa carga activada me estoy aquí mejorando todo esto reparo todo esto también y ya me queda pelado pero la killer hay que pillarla hay que había mejora de maletín por qué no pruebas una nueva arma por este pues nada mejora de maletín de esto ¿no? ¿tengo algo para vender? ah bueno las llaves solo las llaves pequeñas no pues yo creo que podré abrir alguna ¿no? en estas zonas el maquillaje un buen negocio aún ya sí 32.000 no me sirve para nada no me sirve tengo una buena selección a ver qué ah claro el mapa del tesoro te lo tengo que pillar mira también vende lágrima de índigo a ver lo único que puedo hacer es pillar la máscara pillar el cáliz realmente muchas cosas más aquí no voy a pillar y aprovecho y lo vendo hay otro ticket por 40 yo le pillaba la máscara la verdad y el cáliz yo pillaba las dos cosas ahora le meto aquí las vainas le incrustamos pim pam pim pam pim pim pam 23.000 siguiente objeto este le metemos una rojita una morada y una verde una de cada esto lo vendo ya ahora y ya estaría vendemos pum pum arreglado y ahora tenemos 91.000 ahora sí compramos el maletín y me sobra 27.000 me va a pillar la kidder pero el maletín sí que lo veía importante la verdad bueno pues hemos hecho una buena inversión claro que sí claro que sí hombre por supuesto ahora con lo que tengo aquí por ejemplo munición de escopeta habría que hacer vale y bueno tengo un montón de granadas más munición de de su fusil y ya está que voy un poco un poco turbio claro no he hecho ninguna mejora de nada pero vamos bien vale a ver esto para desconectar el lado o lo que he hecho es que sí está mirando para la piedra vale pues proseguimos a ver qué tal este capitulillo a ver cuánto dura exactamente ahí hay otro yo creo que si le pego un tiro al foco ¿no? no algo de llamar la atención pegando el tiro eso explota si le pego un tiro hay un cofre ahí mira los que me van a pillar sí o sí voy a bañarme joder ya me ha visto uy 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 ni sé que tengo la otra llama ah no una metralleta hostia puta vaya vida esto te cojí te cojí te cojí te cojí te mataron seguidísima la torre ¿no? entonces quizás tengo que rodear la casa la casa esa pasa por la ventana a ver yo creo que sí que puedes pasar pero que no te mate del todo ¿no? digo no sé ahora por ahora puedo aprovecharme un poco de esto un momento quiero ir a uno tengo que subir arriba arriba yo no fío claro como ver es esto bien claro el problema está en esa de ahí ah pero bueno ahora si salto por aquí no me ve que no me ve no me ve verdad aquí tenían las barras es un cofre ¿no? las barras metálicas hay las barras metálicas las barras eléctricas las porras eléctricas madre mía yo creo que estoy diciendo va si le damos esto ¿como me ha visto? porque no sé que es lo que lo ha visto no me ve si no estamos sintomática de esto se va a tirar el mismo porque se está quemando hostia me he jugado con porras así cosas eléctricas esta parte de aquí jodida esto va a ser jodido siguiente 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 pues por ahí anda esto va perfecto más cosas para vender ¿dónde está el jabalí? hostia ya viene ya viene ya viene no me lo puedo creer que llega tarde me lo he cargado bien Alejandrita muy bien vale, vale, vale carga ahí, carga ahí ay coño que susto me diste perfecto perfecto viene otro tiene muchas armas cuerpo a cuerpo aquí diferentes lo he encontrado esa crea está rota ay, 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 ay que se quemen eso vale ok dale aquí como puedo subir hostia ah, me está dando aquel de allí Voy a coger esto y me disparará Aquí arriba entonces no puedo subir Vale, aquí sí Aquí no había que hacer algo con las luces Ahora puede abrir la puerta, recuerdo yo O esto aquí ya da igual Vale, aquí hay cositas Recursos Esto lo puedo yo... Sí, de aquí atrás Sí, pero ahora está mirando de puto frente, ¿no? Pero claro, no me interesa que enfoque tampoco la jalera Ah, bueno, claro, ya va así y ya está, ¿no? ¿Puedo saltar por aquí? Ah, ¿no? Pues qué poquete yo Es que claro, hay que enfocar... Es que quiero ver... Vale, si eso ya le he visitado Voy a pasar delante, me da igual Entonces, ¿cómo pasa? Me lo he podido girar para otro lado Me dejé pisar del principio Hostia puta, tío Ahora que ya los tenía todos matados No me lo puedo creer Y encima me han visto ¿Cómo coño pasó por ahí? ¿Quedó? Dale Otro que sube Otro que se cae Vale, se saca yo Otro que se cae Si encima me tiene Vale, bajamos mejor Me llevo la vaina esta Esto en verdad Cuando esto va aquí Bueno, callado Perfecto, mi pistola Que está al máximo de poder Ay Me queda Ay Vale Vale ¿Ves? ¿Cómo paso yo ahora? Que noto Para Ay, eso es Bueno, vamos a ver otra vez esto ¿Cómo lo hacemos? ¿Ahí tiene una hierba? Ah, sí Pero si sería Poder pasar por aquí No entiendo, sé Vale, hay un de estos Aquí arriba Voy a ver qué puedo hacer Vale Vale, munición de pistola Y sí Claro Enfoca en la puta escalera Ahora que sube la puta escalera Ni a la parda Ahora le da Y vuelvo arriba No entiendo No entiendo Lo que hay que hacer Voy a subir aquí arriba Todavía a ver Y bueno, creo que salta hasta allí ¿Sabes no? Vale, esto también le he clicado Y enfoca para allá Que me viene como el culo Mejor que enfoque para el medio Y dar la columna esa Ahí arriba Tampoco se puede subir Pues lo que me da a mi entender Esa ya me olvido Porque me enfoca para allá Y esa escalera No puedo yo subirme Vale Y ahora porque sí que me Ahora porque sí me deja Y antes no me dejaba No entiendo dónde hay que ir Pero yo diría que rompiendo las luces Y a lo mejor esto no te No Es una broma, ¿no? Solo se rompen los focos esos No hagas tomar munición Ah, mira que hay una caja Vale ¿Qué se puede hacer? En cuanto pase ahí Me fríe Me he suelido a caer aquí Una escalera aquí Voy a pasar y me va a freír Esto no me lo puedo agarrar Lo paro de gastar munición Claro que lo sí sería Yo esto lo giro Cruzo esta especie de ventanita Y ya está, ¿sabéis? Salgo por la otra ventana Y puedo subir la escalera Pero es que no No Es que vamos Me parece raro Es que tiene toda la pinta De que puedo saltar Pero no, no No puedo saltar No sé por qué Pues espérate 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 Voy a intentar otra cosa Si yo tiro por aquí abajo Si yo paso por aquí Ah, pues sí Pues ya estaría Coño Yo no sé Para que doy tantas vueltas Pensaba que no se podía pasar por ahí Nada Bueno, hemos repetido esta zona dos veces Pero lo hemos hecho Hola, ¿qué tal? Ay, Dios, tío Aparecen de la nada Y no me da tiempo a reaccionar Putas, polla Voy, voy fatal de Joder Abre, abre Abre la bicha Ya ves a tal de munición Vale, proseguimos Después de la aliada parda Tía Si tiro no se ha escuchado Mira de aquí Vale, hay una jalera ahí Vale, creo que hay que ir por ahí, ¿no? Sube, sube, sube Perdena, Brian Te atraparemos No menos Ah, es la tía En la medicina Alguno me pillará Porque Es lo que tiene que ocurrir Uy, uy, uy Sí, sí, sí Sigue patrullando Sigue Oh, my Si al mismo el cuchillo Se va a la fucking Vale Tiene mucho camino Veo aquí Vale, hierbita amarilla Qué bueno eso Tenemos aquí poti de las gordas Queremos aquí Me escrita Aquí solo está el barril este Que creo que hay que explotar ¿No? Ojo Tesorito Esto se puede incrustar algo Yes Yes, yes, yes Ahora le metemos toda esta vaina 34.800 Uy, qué bueno, tío Qué bueno Buenísimo ¿Por dónde, por dónde se va? Por aquí Si, claro No, 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 no Ahí está que Vale, voy a hacer Perfecto Pim, pam Vale Vamos bien, vamos bien Hostia cagada ¿Esplota? Sí, hola ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? No sé si se ha quemado No, pero ¿Qué pasa? Pum Al suero Se ha vuelto la banda Vaya por Dios Bien Bien Bien, 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 bien Madre mía ¿Dónde está? No, eh Está arriba del todo Ahí están Ahí están Ah, estoy fallando toda No, 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 no No, no, no Dejan de venir Un montón de caminos y cosas No, no, no sé Vale, está un sitio Perfecto ¿Eh? ¿Dónde va? Hermoso Siguiente Siguiente T, 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 t Mapa actualizado Vale Hostia, madre mía Madre mía Hostia, no nos queda aquí con esas que hacer Madre mía Cuidado Que es toda pasticha ¿Qué tiene nada, eh? Que son poco los que hay, ¿eh? Tienes que utilizar la TMP un rato Eh, hostia Me voy a fijar ahora Que mire lo que es ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no Vale, se me ha roto el cuchillo Hostia, puta Ya me quedas sin paladar la TMP Joder, hermano A ver Vamos a cargar esto Estoy escuchando un Estoy escuchando un Uh, qué bueno esto Estoy escuchando un coleccionable Estoy escuchando un coleccionable Lo estoy escuchando, tú No lo veo, eh No lo veo, eh Estoy aquí donde el camión, eh ¿Ahí? ¿Ahí? Mirad, sí Diez Vale, vamos a ver Vale, hay que seguir por arriba Es que aquí marco una puerta Pero creo que esta puerta no se va a abrir No creo que pueda pasar por ahí Necesito otra ruta La ruta del bacalao Vale, muy bien Hostia Hey, mira, aquí, ¿no? Ah, vale, aquí, aquí Hostia, no lo veía, eh Me lo habéis comido, pero Muy vasto, eh Vale, maquinita de escribir Estoy escuchando más minas de esas por ahí Eh Vamos allá Pim, pam Pim, pim, pim Sala de vigilancia Hay un trofe aquí Vale, lágrima Estoy escuchando Caminiente Esto no se va a abrir Vaya ¿Cómo era de esperar? Hay una Escalera aquí Es que me fío de A ver si me la voy a comer con patata La verdad es que también podía haber subido por la escalera esta Uy, munición de escopeta Que bien, que bien Tengo granadas también Que nunca me acuerdo Que tengo las putas granadas Vale, bien A ver, ahora usamos por aquí Efectivamente Uy, munición de ese fusil Un munición de escopeta Joder Perfecto Por aquí entonces no hay nada No, pero aquí es por donde he venido Vale, perfecto Ahora vamos aquí Algo más que se pueda aquí interactuar O ya hay que darle ahí a las pantallas Efectivamente Vamos al lío Ah, para abrir la puerta de abajo ¿No? Bien Vamos para abajo Estamos bien Estamos bien Vale A ver si va a venir alguno De soquetón De soquetón Vale Vale O que está ahí Vamos, despierta Mierda Ya voy Rescata Asli Vale Asli La tenemos ahí abajito Y tengo un tesorito también ahí Pim, pam, pum Vale No hay nada por aquí Bajamos Es un jabalí de esos, ¿no? Ok Bueno, pues tengo la solución Sabes que no le estoy dando ¿No? Madre mía Perfecto Mi pistola es potente No puedo abrir esto No puedo abrir esto Ah, vale Aquí es donde está Asli Pero obviamente Me faltará ahí algo La meta ha chapado Vale Es decir, llave de Luis Tarjeta llave Tarjeta llave Ahora tiene una escalera aquí Qué bien esto Qué bien esto Vale 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 El culete El culete Uy Vale Pues ya se ha muerto Había algo por aquí que lo he cogido. Ah, mira aquí nada. Bueno, ahí se ha una pistola y tal. Ay, ay, que agoniza. Hostia, pues tengo pasta, eh, por ahora. Pero por aquí, no. Vale, me parece que hay nada más. Cacita. Ah, tesorito. Ah, no munición de rifle. Uh, que bueno. Eh. Tiene algunos armarios que parece que sí que se van a abrir otros que no. Y por ahora vamos bien, ¿no? Es decir, me dejó un tesor ahí. Eso porque está en otra... En otra altura de esto. Vale. Eh, dos años. Uy, aquí no recuerdo mal que salía alguien de estos gordos con las metralletas. Y me daba el susto padre en la cocina. No sé por qué tengo ese recuerdo del juego. Servicios. Tiene poco que me gusta el sitio este. Eh. Granada de mano. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hago? No hay nada. Ah. Vale. Yo recuerdo que salía alguien del horno. No sé si eso es un horno. Y pum. Y susto, ¿ves? Dios. Han hecho lo mismo. Vale, vale. Han hecho la misma jugada. El putonero. ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? De alguna misión de ratas porque veo ratas por aquí. A ver. Bienvenido. Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Tu dinero está siendo bien usado. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Vamos a reparar el cuchillo. Reparamos esto. Buena suerte ahí fuera, amigo. Vendemos esto. Las lágrimas. Mmm. De la corona, en verdad. No sé, esperarme a conseguir más. Más gemitas, porque claro. Si consigo de la roja, por ahora creo que no voy a vender nada, eh. Vamos a ver. Me voy a esperar. Bienvenido. A comprarla aquí de la hora. ¿Qué puedo hacer por ti? Me voy a esperar. Es que en la esquina o es potenciar. potenciar algo me pierda que viviendo la de este lado la bronquia la única arma que necesitas y la parte de aquí ya sería mejorar un poquito la durabilidad del cuchillo en verdad repara tus cuchillos de veces que somete que lo voy a hacer línea que separa la vida de la muerte la tbp creo que no hay mejor arma ni capacidad ni recarga voy a dar la potencia de esto bueno mente bien no sé si mete un poquito más a la ciudad bien en la cabeza la recarga quizás la recarga sí atónito verdad y las copetas en verdad también debería mejorarla un puntillo bastante de potencia capacidad recarga tengo una poco a poco cuando quieras aquí hay gallinas por aquí todo guardamos partidita y pimpam pum tintin tintin tiriti tiriti vale perfecto pues seguimos para ah Gracias por ver el video.